La activista sueca Greta Thunberg se dirigió a cientos de personas en una marcha climática en Lausana, Suiza. Thunberg habló con los manifestantes sobre lo que, según ella, era el primer aniversario de las primeras manifestaciones climáticas del viernes en el país. Ella dijo que tenía un mensaje para los líderes mundiales. Aún no han visto nada, señaló, en lo que respecta al movimiento de protesta ambiental. La protesta se realizó antes del Foro Económico Mundial de la próxima semana en el Centro Turístico Suizo de Davos. Ese es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.